Muy buenas a todos, soy Subteno93 y estoy aquí en un nuevo... En un nuevo... En un nuevo gameplay de juego de armas aquí en... A ver, este no... A ver, es que no me mate nadie. Me cago en todo. Y bueno, acabo de empezar en una partida abierta y no sé si podré remontar, pero bueno. Aquí estamos. Uy, madre mía, cuánto campeón lo estoy viendo. Vamos, muérete. Madre mía, no se muere tú. ¿Alguien se lo ha cargado? ¡No! Joder, mierda, voy perdiendo cero. ¡Ah, no me jodas! ¡Cabrón! Pero, vamos a ver. Venga, hombre, mata a alguien. Hazme el favor. Madre mía, siempre empiezo así de mal, tío. Madre mía. Por Dios, qué manco soy. Por aquí. Vale, buena, vamos. ¡Ah, no puede ser! Que no llegue a la escopeta. Por Dios. Venga, vamos. Nueva arma. ¡Ah, mierda! Camperuzo, tío, siempre igual. Los camperos siempre están aquí, macho. No entiendo. Vale, venga, vamos. Siguiente. Venga, otro que muere. Venga. Comentralladoras ligeras que no me gustan una mierda. A ver, aquí veo a alguien. ¿Dónde estás, cabrón? No me hagas eso. No puede ser. Vamos, tío. Venga, por favor. Hijos de puta. Qué cabrones, tío. A ver si este... Vamos. Toma. Vamos, 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 vamos. Vamos, que racha. Vamos, que puedo remontar, eh. Ojo. No, mierda. Me he mandado por detrás. A ver, cuidado, mira, con este. A ver. A ver si por aquí hay alguien. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí hay alguien. No. No, mierda. No puede ser, por favor. Con lo bien que iba ahora. A ver. Venga. Vamos. Vamos. Vale. A ver este. Venga. Vamos al páncer. Ah, no puede ser. Ah, sí, sí. Mira, me lo han dado. Qué bien, qué bien, qué bien. Voy a quedarme por aquí. Mira, mira, aquí, mira, aquí. Vamos. Venga, venga. Que es remontable, eh. Esto. Venga, venga. Madre mía. Si remonto esta, madre... Buah, no quiero decir nada, eh. No quiero decir nada porque a lo mejor se me complica. Mierda. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Os imagináis que remonto? Sería súper épico, eh. ¿Os imagináis que remonto? ¡No! ¡Qué cabronazo! Me estaba esperando, eh. ¡Qué cabrón! No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahora. ¡No! Venga, por favor, no. Venga, venga, venga. Vamos. No puedo perder esta partida. No después de esta remontada tan épica que estoy haciendo. Venga, venga, venga. ¡No puede ser! Pero si estoy escondido, por favor. No me lo puedo creer. Dios, qué rabia. Venga, por favor. Que me salga alguien por aquí. Venga, este. ¡Vamos! A ese solo le quedaba el cuchillo. ¡Solo le quedaba el cuchillo! ¡No! Solo le quedaba el cuchillo. Hijo de puta. ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mierda. Vendrá por mí. Estoy seguro. Vendrá por... ¡No! ¡Ah! ¡No! Vendrá por mí. Vendrá por mí. Vendrá por mí. Lo sé. Lo intuyo. Lo intuyo. Lo sé. Lo sé. Lo intuyo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Vamos, que os remonto! ¡Vamos! ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué viene? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué remontada! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué remontada acabo de hacer! ¡Qué buena! No me lo creo ni yo, por favor. ¡Qué buena partida! ¡Más remontada! Pero vamos, ¿qué potra? No me lo puedo creer. ¡Madre mía! Es casi incomprensible. ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué remontada! ¡Más épica! ¡Es leyendiosa esta partida, tío! ¡En serio! Es que no es épico, ya es leyendioso. ¡Madre del amor hermoso, tío! Impresionante, ¿eh? Bueno, chicos, pues lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este... Este live de juego de armas que no me esperaba para nada ganar de esta manera. Pero, ¡menuda remontada más épica, por favor! ¡Qué buena! ¡Leyendiosa esta partida! Voy a poner... Ya tengo título y todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber visto este live. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, episodio digo yo. Estoy ya de la emoción que me voy. Bueno, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué viene? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué remontada! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué remontada acabo de hacer! ¡Qué buena! ¡No me lo creo ni yo, por favor! ¡Qué buena partida! ¡Más remontada! ¡Pero vamos! ¡Qué putra! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía!